Hola estimados miembros de la comunidad odontológica, es un placer para mí nuevamente dirigirme hacia ustedes y en esta ocasión hablarles acerca del curso que estamos organizando de diagnóstico precoz de lesiones potencialmente peligrosas de cavidad oral, el cual ahora lo tenemos en dos modalidades, una forma presencial y una forma virtual. Como ustedes sabrán, los índices de neoplasia siguen aumentando y hay muchos hábitos más allá del tabaco y del alcohol que generan el aparecimiento de estas lesiones y no discriminan entre sexo, edad, raza o tipos de pacientes. Así que hay que tener los ojos bien abiertos y en el curso te mostramos todo el protocolo de cómo se debe manejar a un paciente cuando se le diagnostica o se reconoce una lesión como esta, desde procedimientos quirúrgicos o no quirúrgicos y sobre todo un cambio en la filosofía tanto clínica como para los pacientes, fomentando el autoexamen y la educación que el paciente debe tener con el objetivo de que un futuro no muy lejano los pacientes asistan a la consulta odontológica no para una revisión dental únicamente sino para una vigilancia de mucosas. Así que espero que pueda ser parte de este grupo de odontólogos que se está capacitando y que está llevando su práctica al siguiente nivel. Para mayor información puedes contactar a los números que te dejamos al final del vídeo y recuerda que la odontología es más que imprescindible.